Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar sobre el episodio 4 de Los Anillos de Poder. Pero para reventar bien a gusto, déjenme saludar a mi amigo y compañero, Rodrigo. ¿Qué onda, Roro? ¿Cómo estás? Todo bien, Mike. Todo bien, todos aquí. Encantado de la vida de estar de vuelta en Comic-Gram. Los extrañamos muchísimo en estos dos días que no los vimos. Entonces, no, pues encantado de la vida de estar de vuelta en Comic-Gram. Aparte, tenemos escenario nuevo por parte de nuestro chef sommelier, primero en su nombre, liberador de cadenas, liberador de... Roperador de cadenas de café. Roperador de granos de café, güey. De granos de café, este... Tiene una máquina para eso, güey. Guionista y ahora decorador de interiores. Se sumó a uno de más de sus títulos, de los que tantos tiene. Este, pero sí, Adrian, a muy señor de Comic-Gram, tiene un nuevo... un nuevo... ¿Cómo se llaman estas madres? Clóset. Estante. Estante, sí. No es un clóset, es un estante. No, del clóset es donde salimos. Algunos. Ah, es un chingo. Salen. Este, pero no, pues sí, sí. Todo tranquilo, todo chévere. Este, ¿tú cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien, muy chido. Muy contento también de... para nosotros ayer domingo fuimos con nuestros amigos de 20 Natural. Nos aventamos una partida de... No sé... De Dines and Dragons. No sé cuál es la orientación, no sé si es 0-2 o 20, pero... algo así. No sé, güey. Sí, no sé cómo es la orientación de la cámara. La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Normal. Bueno. No, muy chido, nos divertimos bastante. Este, tomamos este... jugo de sidra. Sí. Algo así. No, pero muy chida experiencia. Yo no había jugado nunca realmente Dines and Dragons. En mi perra vida, como dirían los de Sinaloa. Sí, entonces muy chido. Un saludo para ellos. Y pues ahí estamos pendientes también con otras cosillas que traemos ahí entre manos con ellos. Pero pues a lo que... Te truje, chancha. Te truje. La que te truje. La que me estruja, ¿o qué? Bueno, bueno. No, no, bueno. Bueno, platicando ahora del señor Los Zendillos, que te platicaba en la mañana, me parece, este... Que estás recibiendo como que... Hay polémicas, ¿no, güey? Hay dimes y diretes. Dimes y diretes. Dimes y diretes de Fuente de los Deseos. Fuentes no fidedignas. Y de repente empezaron a salir videos que Amazon estaba comprando youtubers para que hablaran bien de la serie, pero no te ponían... A mí, al menos de los que vi, no tenía de qué. Ya, mira, aquí está el link de donde vi el artículo, porque te ponen un artículo bien elaborado, bien padrito, pero pues no me pusieron un link. No es algo que yo confíe mucho si nada más es bien esa... Aparte, lo escuché de un español. Ya nos conquistaron, ya me robaron el oro. ¿Tú crees que le va a confiar nada más a la palabra de un español? Este... Sí. Eh, la raza que nos ve de España. Sí, están en lo correcto. Que ya había razas de España. Sí. Disculpen a mi compañero, este, no sabe lo que dice. No. Sí sabe lo que dice, güey. Oh, obviamente no sé lo que dice. Porque vamos a hablar de lo que no sé. Nah, pero, tío, más que nada eso, que no ponían una fuente, entonces... Sí, lo que dicen es eso de que están, este, comprando youtubers y todo ese rollo. Pero es súper raro. Este... ¿Por qué no nos han pagado a nosotros? Ajá. Porque nosotros, nosotros somos de los pocos que decimos lo que realmente pensamos, ¿no? Pero le estamos defendiendo el chingo y no nos pagan. Bueno, le estamos defendiendo realmente la calidad de producción, güey. Sí. En cuanto realmente a actuaciones, salvo Durin, por ejemplo, yo creo que es mi favorito. Sí, sin pedo. Este, vestuario también está muy chido, pero diálogos, actuaciones, el guión, la historia, es bastante flojo, güey, sí lo hemos dicho, güey. Pero la calidad de producción, se ve que si hay billete invertido en producción, lo que es producción, güey. Sí, tienen para producir, tienen para pagarnos. Págame el pinche pelón. Te van a quitar el prime, güey. Porque si se lo pago, ni siquiera es cortesía tampoco. Págame el pinche prime, pinche pelón. Que te dé por lo menos el anual, güey. Ah, no, bueno. No, yo con el prime. Sería el trasero más rico que hubieras probado, güey. Literal. Pero no, mejor con el prime estoy bien. Este, pero sí, te gustan esas discusiones. No estoy muy seguro que sean real, al menos hasta que me pongan el link. Si alguno de ustedes tiene algún link fidedigno, pues déjelo ahí en la caja de comentarios para meternos a investigar ahí un poquito. Sobre todo para ver a dónde mandamos la factura. Sí, pues este, por lo pronto nosotros, yo creo que lo que nos caracteriza es, nosotros decimos sin pelos en la lengua lo que pensamos. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, güey. Si no nos gusta, lo reventamos. Por eso es mi clan revienta. Así es. Y cuando nos gusta, la verdad es que nos gusta reconocer, güey, cuando algo está bien hecho. En este caso, hemos defendido hasta el cansancio la producción, el vestuario y todo lo que tiene que ver con el lado técnico. Hemos tenido algunas... También aclaramos un poco el por qué la historia es un poco floja. Ah, claro, güey. Que ya dijimos, no tienen todos los derechos de las cosas chidas. Tienen derechos de dos apéndices, que era lo que vimos en la tarde. Lo que pasa en El Señor de los Anillos, en los libros de El Señor de los Anillos, eso es lo que tienen derechos. Entonces, están tratando de armar... Claro que no estamos justificando, pero están tratando de armar una historia. Es un tipo fanfiction. Exactamente. Viene a ser básicamente un fanfiction con muchas licencias. Ajá. Pero, pues... Sí, o sea, están rellenando mucho... Por eso hay baches, bucles y lagunas. Están juntando historias de un personaje con otro para simplificar un poco el... Simplificaron porque no tienen derecho. Una u otra. Sí, es eso. Y además, pues para tratar de darle un poco de agilidad a la historia, que nuevamente... Es un fanfiction. Es más para los que son... Los que nada más vieron, por ejemplo, las películas... Que no saben nada. Que identifiques un poco más de que... Ah, sale Lendil, sale Isildur, sale Galadriel, sale... Que reconozcan nombres. El Ron, ajá. Este... Y que más o menos medio te vayas... Vayas cachando lo que pasa un poco antes en El Señor de los Anillos, de las películas de Peter Jackson, güey. Y un poco. Y un poco, güey. Porque son muchos nombres que son nombrados. Sí, que resuenan. Pero, pues sí, tampoco se reclaven tanto. Sí, es que la neta... Es un fanfiction. Es como lo estamos viendo nosotros, es... Es una serie de fantasía con una gran producción. Y yo lo estoy viendo como eso. Como cualquier otra serie de fantasía donde hay elfos, donde hay orcos, donde hay enanos, los goblins. Bueno, aquí no han salido goblins, pero... Según hobbitses. Los hobbits pelosos, güey. Pero bueno. Ah, pues sí, pero eso no. Pero bueno, sí, sí, bueno. Pues es eso, güey. It is what it is, sí. Por suerte creo que no tenemos a ninguno así que nos haya... Que nos haya dicho que no pasaron los libros. Pero, si nos dicen, ahí está, padre. Sí, sí hubo por ahí un chavo, pero... Ah, sí, es cierto. Facebook. Pero agarró onda. Agarró onda, güey. Pero, pues sí, en este episodio 4 que se llama La Gran Hola, justamente empieza Perse. Empiezan saludando a unos bebés. Discúlpenos, es lunes. Es lunes. Y ayer piste a... Y ayer fuimos a agarrar la peda. Sí. Este, ahí también disculpen la voz. Ah. Este, pero sí, empieza con la reina regente Miriel. 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 No, Miriel es la hija de Lendil, ¿no? No. Sí. Bueno, dejémoslo como reina regente. De reina regente. Eh, que está recibiendo unos bebés que dice que no siempre pasan, este, pero que lo reciben con mucho gusto. Casualmente, eh, nueve, o seis, nueve viejas se embarazaron todas al mismo tiempo y todas perdieron al mismo tiempo y todas van a presentarlas al templo al mismo tiempo. Pues como que, ok, no sé cómo funciona en un menor, pero qué miedo embarazar a una y que, por osmosis, se embarazaron otras siete y la erga. Pues, bueno, pues, este, pueden ser como en Umbrella Academy que, pues, pasó, nomás. Producción dice que sí, yo diré que sí. Yo no vi Umbrella Academy. Este, bueno. Pero, si producción dice que sí, yo creo. Yo creo en producción. Este, pero sí, bueno, los bebés son un poco irrelevantes. Lo que pasa después es que justo, creo que, creo que caen los pétalos, ¿no? Entran primero los pétalos y luego ya cuando se da la vuelta es cuando viene la gran hora. No, no, ella está teniendo un sueño de una visión que ella tuvo. Ajá. Pero, tío, creo, porque luego salen los pétalos más adelante. Pero creo también que en la visión esa. Pero los pétalos, si mal no recuerdo, es casi el final, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, eso es de huevo, tío. Pero creo que al inicio de esta visión. De la visión. Creo que también. Ah, creo que sí, sí, sí. Tío, creo que caen los pétalos y es donde se da la vuelta de que qué pedo. Y viene literal una pinche. Una ola ahí. Surimi. Qué rico. Tsunami de olas. Saludos. Chingado. Y, pues, sí, o sea. Es su visión de que se va a cargar la chingada a Númenor. Y ya, despierta, súper culiada la señora en su... Sí, eh... Este... Ahí es porque cuando el papá, que era este... Al... Parantir, ¿cómo se llamaba? Ah, lo dice en el final. No lo apunte. Este... Bueno, el papá de ella. El papá de la hija. Este... De hecho, él pensaba como cualquier Númenoriano. Númenoriano. Pero cuando va a la Palantir y ve esas como visiones donde él dice, sabes que hay que volver a las tradiciones, hay que volver a juntarse con los elfos, todo el rollo. Es cuando hay el volteón que le dan y... Que Númenorianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoianoiano ese güey es el que va a causar todo el desvergue no me caía bien ese güey por alguna razón tiene cara de y en este episodio se ve lo manipulador que es y las intenciones por las que va porque justo después de que se levanta esta morra toda culiada sale este güey paseándose en el mercadito es que el papá la lleva a la palantir y ella ve la visión si pasa en eso o nada más sabes porque sabes cosas no me acuerdo de hecho ella lo dice en el episodio es que mi papá güey bueno no es cierto pero me acuerdo que lleva a la adrenal pero ella por lo menos güey ella también ella sabe entonces ella está me ha gustado un poco ese personaje porque es un como que ya nos dieron un porqué era perrilla porque cuando fueron a Númenor nada más de que soy perrilla y no me gustan los elfos pero porque decías tú no pues es que les tienen celos que si luego ya vemos que el pueblo de Númenor realmente les tiene celos que es que ellos viven un chingo son inmortales algo dicen en el episodio y es como que ok si entiendo un poco que el pueblo que no estudió por así decirlo que no conoce toda la historia pues si ve a los elfos de que porque esos perros y nosotros no porque son condescendientes de que nos dieron las tierras cuando nosotros la peleamos digo al pueblo lo entiendo pero si vienes de la realeza los que si eres del linaje los que tu papá y tu abuelito y el abuelito de tu abuelito cotorreó con los elfos pues dices wey pues lo acabamos de ver con la reina wey o sea pasan las pinches tradiciones por los seones entonces como que porque esta perra digo porque esta vieja es perra es que iba a decir eso que porque es perrilla pero no me dices por qué y ahorita ya vemos el por qué porque tiene estas visiones que dicen ah pues es que estos vatos pero es que ella también ahí tiene como que estas dualidades wey de que a ver wey para que no se chinguen de mi jefe wey yo tengo que ver esta cara wey de ser una que estoy de acuerdo con el pueblo de lado del pueblo pero ella fue educada wey de la manera wey que es de los fieles wey de la correcta bueno es que no si es correcto no pero no de los fieles tradicional déjame en lo tradicional es que recuerda que se divide entre los fieles y los otros cabrones los fieles son los que si quieren todos los elfos dice pedo este entonces ella fue educada wey de ese lado wey este pero pues para que no se chinguen ella el jefe y dice no no mi jefe está está loco wey y este dispense usted yo aquí yo con ustedes y fuck the elves yo sigo aquí con el pedo y si tío luego ya vemos al pueblo tío que si sale el farazón paseándose en el mercadito según él siendo polain de que no que los asuntos de los plebeyos no dice plebeyos pero los asuntos menores se deben de tratar de igual manera está educando a su hijo a su hijo que es también ficticio ajá pero es irrelevante así de ficticio es irrelevante pero el pedo es de que se me hace que va a haber algo algo para que lo hayan presentado sobre todo con Arian ajá con la hija de de Lendil que es otra que tampoco existe ajá va a ser una trama inexistente de personajes que no existen pero no sé a lo mejor va a ser algo tipo así como Romeo y Julieta o algo así wey acuérdese fatpiction o sea pero es es algo o sea no te presentan un personaje nada más because o sea va a pasar algo con ese wey yo siento que esa tramita wey es tan importante como la de los pelosos no mames es una cagada wey o sea o sea me da hueva wey no sé yo todavía le voy a dar el beneficio de la duda sobre todo porque Arian me parece muy bonita y entonces todavía le voy a dar el beneficio de de la duda de ver qué pasa con ellos porque si o sea no te presentan nunca sale un personaje irrelevante en la serie en primera de los pelosos sí wey es que aquí para ellos eso es relevante o sea les están armando toda una pinche historia este digo el único personaje irrelevante hasta cierto punto y ha salido muy secundario es el wey que le pone los putazos y Sildur que que justamente es el que va y se queja es el que anda de alborotador ahí en la plaza diciendo que que la reina invitó a Galadriel a desayunar a tomar el té que es una elf lover una amante de elfos es que en español suena de la pero bueno este y todo así de que sí que pinche amante de elfos el 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 llega farazón y de que no wey que calmen las aguas lo que me parece súper ridículo es que si se avienta su speech polite de que no que que no la de que no le habló de que para para cotorrear con ellas y no habló de que para otros temas aparte de que a qué le temen si todos ustedes son un puñado de hombres en un menor que pueda ser una simple el pero eso creo que pasa un poco después no porque antes así los calma según yo que les dice qué va a ser de que una elfa contra todos ustedes y que nada más los vea de que lloran no lo que se me hace absurdo wey es que dicen que van a ir los elfos nos van a quitar el trabajo y la chingada y es como que qué pedo wey es donde decimos de gringos gringos proyectamos se maman wey o sea es donde decimos de que los diálogos o los guiones y eso pero si que dices está flojo wey sí o sea por qué dices espendejadas más flojo que luego el vato después de que los calma de que es más bebidas para todos y mágicamente wey tenían ya a cinco viejas con bandejas ya con las copas que octoberfest ajá es como que que vergaso wey o sea este vato ya tiene su séquito de que prepárame cinco viejas con vino y prepárame cinco vatos con carnes por si se me ofrecen algún momento de mi día wey por si se arma algún amotinamiento yo creo que tenían preparado ese pedo porque el wey este al que el halbran le pone sus chingazos y a su bandita pues ese wey lo vemos en el episodio tres en el anterior en el anterior wey que está al lado precisamente de este wey es como que es el vato que es su su castorcillo wey o sea el vato que lo manda a hacer sus desmadres para él ensalzarse es el trigger ajá es el trigger que hace que que algo pase el que hace sus jugadas sucias wey y algo va a pasar para que este wey sobresalga es el trigger en la serie pero lo que me parece absurdo es que bebidas para todos y imputiza wey no es como que ah bebidas para todos vámonos al bar vámonos al área de comidas no 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 ahí un chinga mágicamente aparecieron viejas con si y ahí lanza el de y es más quien los va a acompañar la chingada wey este y ahí vemos aunque nos adelantamos de un chingo wey si este pero es que eso pasa en ese hilo en ese hilo de tiempo pero si digo cuando calma el amotinamiento luego ya vemos que es lo que está pasando dentro del salón que es Galadriel pidiendo su su ayuda si es que bueno si primero pide ayuda es que le dice que que va a ir a pelear que es que se unen y la chingada y ahí le dice de que no sabes que wey nosotros no tú pelatela te puedes ir si quieres te o sea te vamos a para que te vayas pero nosotros no para nosotros no y le dice además pienso que el Halbron este es un rey y la vieja este le dice no pues si este wey es un rey aquí el Isildur el Endil el Endil wey es el Lord no se que y le dice solo un pequeño Lord cuando sabemos que después va a ser el rey de Gondor y todo ese pedo pero este chico que se avienta el chistorete y la vieja le avienta una pinche y mira te lo sé que la cague fue el momento chistoso del capítulo entonces ahí pues se le pone quiere poner hardcore y dice sabes que entonces llámame con quien quiero hablar con quien si toma decisiones el papá y entonces se caga se caga y dice sabes que wey chinga tu madre encierra el lado de la guerra y llega justamente al lado de y no me acuerdo que le dice con quien antes te peleaste y la borré que no fue por seguimiento por ignorar órdenes reales si en mi lo que me está causando ruido es que el personaje de Galadriel wey no está siento que no está evolucionando wey porque sigue a ver porque es una vieja que ha vivido miles de años y tú lo ves la ves con el elron comparada que es un vato más sereno piensa mejor las cosas es un elfo tienes experiencia y no eres un puñetón un adolescente yo ahí le voy a dar el beneficio de la duda porque en este episodio evolucionó un chingo justamente ahorita vamos a hablar de cómo evoluciona no evoluciona tiene una escena que también halbron halbron también le dice de que piensa más pero tío ahí va evoluciona en este capítulo y ve elron ha sido un diplomático toda su vida y galadriel ha sido una guerrera toda su vida entonces son caminos diferentes también el por qué es más impulsiva la serie bueno sí estamos hablando de la serie no estamos hablando de otras más ya lo dijimos desde el inicio del episodio tío entonces primo ¿viste tío? no bueno pero si estamos hablando de la serie entonces yo por ahí le doy el beneficio de la duda porque aquí me la pintaron como que ha sido una guerrera toda la vida y el otro deforme ha sido un diplomático toda su vida entonces son como caminos distintos por eso yo entiendo lo impulsiva que puede ser esta deforme pero bueno malditas creaturas digo que evoluciona porque justamente que llega y que le dice Halverne que por qué te encarcelaron cuántos te chingaste y le dice no fue por seguimiento y Halverne le dice que ok y por qué fue y de que no pues porque quise que me apoyaran para ir a salvar a tu pueblo y que no güey no fue por eso porque yo reventé a medio mundo y ahí sí güey y aparte tú lo has estado picando el buchi y no pasó nada no pues es que fui al al salón y me planté y que no güey no fue por eso porque así nos presentamos y no pasó nada y de que bueno pues pedí hablar con el rey con su papá y de que ah güey sí pero antes de ese pedo el vato le dice o sea como dices tú le de esto picando el buchi no pasaba nada pero ahora te metiste con lo que ella no quería que te metieras lo que sí le molestaba y es el papá güey y pues pasa eso y por eso le dice que entonces o sea analiza bien creo que le dice que no estás corriendo como corcel o algo así la morra comparada con un puto caballo caballo desbocado ajá entonces tío por eso veo como que un poco más la evolución es como que ok sí es impulsiva y la chingada ahorita va evolucionando al final de episodio también evoluciona más ya cuando va con lo del palantir entonces tío sí sí la pintaron un poco pues sí como juvenil por así decirlo más rebeldona más impulsiva pero yo creo que es por eso por la venganza ajá y comparado con con el ron tío muy diferente los caminos que les dieron aquí ajá pero bueno fuera de eso luego brincan al a Isildur de nuevo en el barquito ajá es algo bien cortito el vato empieza a escuchar otra vez las voces o sonidos o la chingada ajá y el vato dice sabes que yo no quiero estar en este pedo güey entonces el vato se hace expulsar el pedo es de que sí porque se expulsan a los a los compas ajá por voluntad propia deja ir la la correa no me acuerdo este y este Barca bueno no sé cómo se llama Barca era un personaje de Spartacus que se aceptó y no es el único papel que lo he visto al vato entonces es Barca ahí está para los que vieron a Spartacus este guiño guiño este los corre chinga a su mano los corre a los tres pero qué pinche de vato tan prepotente cabrón o sea güey por qué vas a correr a los tres cabrones porque un güey la cagó güey pues porque puede porque no claro que es porque puede güey porque no vio toda la situación pero pues no mames es una bueno pinche de vato qué mal líder güey qué mal maestro güey lo que sea no mames en la UNI lo vivimos un chingo no sé por qué te asustas ahorita yo no estuve en la UNI así es que por eso está lo que hacen las escuelas privadas este estuve en escuela privada güey pero no como Adrián güey que estaba en el cum en el cum güey y así pero bueno realmente literalmente nada más pasa en esa escena de Isildur donde lo corren porque el vato pues ni le gustaba desde el episodio anterior le dijo a su jefe que no le gustaba y tiene este pedo de las voces entonces dice ¿sabes qué? a la chingada y sí se hace expulsar lo malo es que se lleva entre las patas a sus compas y luego volvemos a las trincheras de los orcos sí donde sale por fin ya Adar que es un elfo ¿se significa padre? ¿en orco o qué? no en élfico en alguno de los élficos porque dicen lengua oscura güey no me acuerdo en inglés venía como gundai en algún algo los gundams son como robots sí están chidos tanto con madre este y pues sí vemos que está un orquito ahí de que sufriendo porque se lo putearon y este vato dice yo te quitaré tu sufrimiento y lo terminé yo pensaba que le iba a ayudar güey y lo ayudó para irse el más allá al cabrón güey con madre güey qué más quieres güey que ya le metan turbo papi ese pedo me gustó güey porque estamos acostumbrados a ver los orcos que les vale madre ellos mismos güey y aquí sí se vio la unión se veía como que ah mira están como los los pintan güey o sea sí si son nojetes güey pero yo creo que ya después again acuérdense que este es el primer batch de orcos entonces yo creo que era como que sí como más camaradería de todos unidos por el mismo propósito han comprado del batch de ¿cómo se llama? el retorno del rey que ya los orcos que ya son de que ay güey carne de cañón literalmente y se muere uno y que este el vato que esquiva la mega piedra que nada más es así y que todos los demás les valen madre es como que ah sí ya ya al final ya eran nada más cuerpos y les valían madre te digo aquí sí es más más la unión de que pues somos poquitos orcos y hay que y vivimos debajo del sol porque bueno debajo de la tierra porque nos pega el sol entonces como que pues se llegan a conocer entonces sí está chido está chido de camaradería fea porque son feos horribles ajá este y pues sí lo matan en corto se roban lo de valor que bueno me lo llevo yo sí te voy a enseñar hermano te voy a enseñar chingo pero mira esto está en enverga y tú ya no la necesitas y y está Arondir Arondir de que quién eres ajá de que quién eres y el vato como que se lo va a chingar y primero le pregunto que por qué te dicen padre o sea que Adar significa padre en elfico oscuro o whatever si no estás viendo que todos están bien horribles y yo soy el papacito güey bueno el vato también está todo horrible güey pero dentro de los orcos está bastante guapo como como dato curioso para los que les gusta Game of Thrones que es la la otra saga que estamos platicando ese actor güey de Adar es el tío Benjamin en en Game of Thrones él es Benjen Stark esos de los Stark que él es eh guardaboz que suelo decir en de la guardia nocturna este ese güey voy a decir que sí porque no me acuerdo es que en los libros era un personaje medio importantón que pero bueno sí este pues nada realmente nada más dice eso que que tienen que ver aquí los Targaryen tú güey eh pues sí Adar nada más le dice que pues que si no sabe que él los creó por eso le dicen padre y le dice que aparte no solo los cree de que mi intención es ser como un dios de que ellos me ven como un dios aunque todavía no lo soy pero lo seré eh lo otro interesante es que él le dice a a Aarondir de que le han dicho muchas mentiras y para acabar con todas sus mentiras hay que quitarlas de raíz quitarlas de raíz es hecho de raíz porque pues es ligado a los elfos ¿no? me trajo un poco de recuerdo a a Teska y Miklan ¿no? sí un poco al episodio que vamos a jugar ayer ajá ayer eh y pues lo deja ir lo deja ir y le dice que no solo te voy a dejar ir quiero que les des un mensaje y no nos dicen ahí cuál es el mensaje ya hasta el final lo vemos pero luego pasamos con los que les va a dar el mensaje que son los humanos que no los habíamos visto en el episodio anterior creo ajá ahora sí y vemos que se le están pelando porque se fueron a donde estaban los elfos a la torre de la guardia o whatever y vemos que se están pelando que nada más tienen como que cuatro papas cinco papas para para todo el pueblo como para trescientas personas menos como quinientas sí o más como treinta otra vez y pues sí de que no que vamos a buscar conejitos en las montañas de que la chingada y sale Teo y dice no güey vamos a la aldea nos robamos lo que está vamos de día para que no nos pase nada y no lo traemos porque pues a fin de cuentas nada nuestra comida y nadie quiere ir y nadie quiere ir porque es peligroso de todas maneras porque prestas por culos y al final sí se va se va él con un camarada con el camarada con el camarada que en el episodio anterior güey es el que lo dejó güey de que en la granja en la granja va uno sí y ahí lo dejó güey o sea si ya te la hizo güey una vez una vez güey pa que chingados güey le vuelves a decir güey vente ahora una misión todavía más cabrona ya sabes que hay orcos güey pero bueno juventud pendeja güey sí sí y pues sí vemos que que sí ya logran rescatar bastantito porque ya tienen un carrito bastante lleno pero este güey el teo por aborazado está recogiendo granos güey de granito por granito y obviamente sale un pinche orco de adentro de la casa porque adentro de la casa no hay sol y pues ya el compa se culea este güey se avienta al pozo y se sordea todo el día bueno pero antes saca la la empuñadura güey ah eso es cierto que es este pues una empuñadura sí pero cuando tú le das de tu sangre de tu sangre sale la la hoja güey este y eso la una teoría es de que dicen que es como que la primera la arma o el protoproyecto güey de los anillos güey de Sauron güey este entonces si te fijas empieza a corromper a este güey pero primero ya había empezado a corromper al que era el carnicero al dueño original el dueño entre comillas original güey este de esa espada güey sí y entonces los güeyes andan buscando esa espada güey y este güey lo ve güey y dice este güey trae la espada güey hay que buscarlo y quitársela este porque pues era la misión la misión principal de los orcos entonces pues si el güey se esconde en en el pozo de agua y pues ya llegan todos los orcos y y quitan la escena y llega la casualidad digo a Rondir vamos a hablar así de de escenas pues de una vez se pega pues sí bueno porque es una trama que no va a ningún lado no afecta el cierre güey de la del episodio güey sí son como que historias separadas pero que te las van brincando brincando güey sí luego pues ya se hace de noche todavía todavía donde pueden salir más los orcos pero como que los otros los orcos se fueron a buscar otro lado le dan chance a este güey de que de que salga el avaricioso bueno no avaricioso o sea va por por el saquito donde dejó la empuñadura y donde va corriendo se lo chinga un orco o sea no se lo chinga pero lo atrapa y casualmente llega nuestro casualidad casual nuestro héroe de agenda no nuestra nuestra apreatura favorita no 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 porque nuestra apreatura favorita es la enana sí ella sí ella sí es nuestra apreatura favorita llega el héroe de agenda a Rondir y le dice que vámonos güey de que pélate nomás le faltó la capa güey de arcoiris ya sé que pélate la chingada y como quiera pues ya se lo habían chingado el Teo trae unas cortadas en la pierna y no me acuerdo dónde más entonces no puede correr bien los empiezan a balancear con flechas no está bueno no pues les empiezan a tirar flechas la escena pero se sienten espadazos con el arco güey la escena per se donde donde Arondir atrapa la flecha me gustó porque es muy típico de los de los elfos güey la habilidad elfica entonces me gustó pero qué pendejo el Adar ¿no? o sea ¿por qué dejas un elfo güey con sus armas güey y ahora por culpa de él se chingó varios este orcos güey es como que güey ¿por qué o sea ¿por qué te voy a dejar ir con tus armas y todo el pedo tu espada güey tu arco tus flechas güey pues porque me imagino que son elfos a fin de cuenta algo de de honor no sé güey por el puto guión güey porque mira para allá güey para allá con el pichillón el vato trae claro güey claro el vato trae su su mochilita de flechas tío salvo este güey llega Bronwyn no me acuerdo cómo se llama la jefa sí el pastelito el brownie este y de que no pues vamos a la chingada que corran al claro del bosque donde ya está el sol porque ahí está tío mágicamente este vato Teo sale de noche del pozo sí güey o sea estuvieron más de 12 horas corriendo y no los alcanzaron y el vato cojeando güey ajá o sea me vas a decir tú que en la aldea al final del bosque se hizo de 10 cabrón pero bueno mira para allá inconsistencia número uno segundo Teo se regresó por el saco con 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 la empuñadura sí con los granos pero es porque el vato trae la empuñadura ahí entonces cuando van corriendo en el bosque no trae el pinche saquito güey porque se cae y luego lo levanta la jefa y no trae el pinche saquito bueno y luego ya cuando logran pasar de toda esa escena mágicamente está el saquito ah pues fue un error de continuidad ok bueno tío luego Arandir trae la mochilita llena de flechas y se le acaban así en un pedo disparó como cinco no es como Hawkeye que ajá que trae infinitas ya está la reutiliza y la chingada sí güey no este dato no este ya tres inconsistencias en ese pedacito pero bueno pues ya logran salir claro del bosque justamente amanece y los orcos de que ay no pues ya me chingué porque el guión dice que me chingué este lo único chido de ahí es donde atrapa la flecha sí lo único bueno porque fuera de eso no una prea tu acrobacia sí de guión de guión de guión porque nada pues ya te digo logran pasar del bosque se ponen a salvo vemos donde está te digo el teo tiradillo medio recuperándose y te digo está recargándose en el saquito y es como que sí tengo de que mi empuñadora de que sí y llega justamente el carnicero ajá y la gente así como que una cantimplora de cheve de licor o que me imagino te lo ganaste en que mamá te perro porque ahora sí viene lo chido y sí pues le dice de que ya probaste el arma el arma que me robaste el tío de que no yo no sé de qué me habla y ya se levanta el brazo el viejito de que no mames se ve ahí de todas las inyecciones ajá de que no existe el crack en estos tiempos esto es porque te estás picando con la pincha espada de que esta espada la creó Sauron y viene lo chido ya nos dieron señales viste la estrella que cayó viste el cielo creo y el teo de que sí esa es la señal ya valió madre de que ahí viene lo bueno creo que ahí se acaba este bueno la historia de ellos el último pedacito es de que el arondir da el mensaje brownie brownie ya se le quedó brownie tuvo que les cambias el nombre a todos güey este le dice el mensaje güey a ella güey el mensaje es ríndete o ríndete güey o pelas o mamas mamas pelas es lo mismo este y ahí se acaba y sí ahí este como que van a entender que pues van a pelear pero quién sabe y esa es la historia en este capítulo de los humanos con el la criatura con el héroe héroe de agenda héroe de agenda y luego pasamos a casa doom ajá yo creo que es lo mejor del episodio sí y yo creo que de la serie güey yo creo bueno para mí güey para mi gusto güey los enanos están llevando la serie bien cabrón los enanos sí es lo que más disfruto de ver en la serie el ron no pero los enanos sí sí porque los enanos pueden o no tener un escenario tan chido por ejemplo en el primer episodio o segundo me acuerdo vimos casa el doom todo el pedo mamalón güey pasó a la rena ahorita no lo vimos tan chingón güey el escenario güey no tanto pero lo que pasa con ellos es muy está muy chido muy verga sí muy relevante para los que vimos las películas exacto y ahí sí para que veas yo creo que a pesar güey de que es que las enanas tienen barro y que la chingada yo creo que mi criatura favorita es Lisa se llama no me acuerdo Dizzy bueno algo así la la criatura esposa de Durin de Durin tercero tercero cuarto tercero así cuarto tercero es el actual ajá este también me ha me ha agradado güey es como que sobre todo este episodio güey que trata pues chido a Elrond este ah bueno vamos a poner contexto perdón este el Celebrimbor acá quiere bimbo dice le dice que Durin no le lo está como que evitando no le da mucho ajá entonces manda a Elrond a a platicar con él a ver que que pedo bueno pues ya ve este güey y si recuerdan el episodio ante anterior güey cuando abren el cofrecito no sabíamos bien qué era todos estábamos presumiendo que era mitril porque brilló un chingo porque brilló un chingo pero podía ser la piedra esta filosofal del rey la chingada del rey de la montaña debajo de la montaña este o algo no algo un silmarillion o silmarillion no se pronuncia este y no pues era era el mitril que aquí lo acaban de descubrir ya nos dicen bien entonces este bueno pues va el Elrond a ver qué pedo güey no está Durin resulta que es que pues el güey está escarbando por su cuenta por su cuenta para sacar más mitril es el mineral que acaban de descubrir y no quieren que nadie sepa y pues sí porque le dice que las armas que podemos hacer con este pedo las armaduras que podemos hacer con este pedo van a van a mandar a los enanos de nuevo a la gloria exactamente entonces está chida la escena de la esposa de Durin con Elrond porque él le trata de sacar sí de que qué pedo dónde está de que no fue a acabar y en lugar de ponerse este y así de que mamona es no sí este pedo no tranquilo campechanona sí campechanona güey todo el pedo entonces este bueno para no alargar el pedo este güey Elrond resulta que ve a Durin y su esposa activa sus poderes élficos veo a la distancia y escucho la distancia sí güey ahí pues nomás faltó que saliera este Aragón y Elrond que ven tus ojos de Elf y este pues les lee los labios y todo el pedo no escucha no sé qué pedo este y si le da zoom güey con sus ojos con zoom este y pues bailo y lo busca lo encuentra este descifra cómo abrir ahí una puerta secreta entre comillas porque pues dejaron las güeyes y todo el pedo ahí de juego de niños con la canción de los niños hablando de bien dice niñera de prueba de balas así tal cual y pues encabrón el Durin y me estás despidando qué pedo no me preocupo por ti estuvo chido la parte que hacen del juramento el juramento a la montaña para que veas júrame que no le vas a ir a nadie soy tu amigo que la chingada tocando la montaña júralo por la montaña y entonces para no alargar saca el pedacito de Mitril y se lo regala para que veas nuestra amistad tengo y para que siempre pues me tengas ahí de que en la mente y la chingada y todo el pedo entonces acto seguido güey hay una como un desplome un derrumbe vale verga y hay cuatro enanos atrapados y ahí viene algo que está muy chido que hace nuestra apertura favorita que es que las enanas le cantan a la montaña para ver hacia dónde van a ir para para escarbar la chingada y en este caso también para pedir favores que regrese a los enanos con vida güey y resulta al final que sí ahí está chido de que ahí sí sí como que sí transmitieron emociones güey inclusivo este el ron que casi casi llora el vato también güey sí porque o sea sí está chido la interpretación o sea vocal la interpretación musical que le pusieron no es si a la voz de ella obviamente hay muchas veces que doblan las partes musicales pero sí o sea la interpretación la flexión que le da la voz en esa escena y los otros enanas que también están haciendo pasillo y también están haciendo un coro medio gótico no sé este sí está muy chingona esa escena y es donde el ron ve de qué pedo que está pasando y ve que se mueven que se mueve la arena la arenita y es como que ok este pedo no es nada más de que un canto por si acaso o sea este pedo funciona sí no es de que una plegaria güey realmente le están rezando güey y le está respondiendo güey o sea vaya una plegaria al aire güey si no es específico este pedo directo y que la montaña responde entonces está muy chingona y luego sí qué pedo güey qué fue esto y que no pues le regresé a la montaña para pedir que que regresaran todos con vida y ha conseguido llegar Durin cuarto ya sacaron al último y están todos con vida todo chido todo chido ese pedo y luego ahí medio dice que está cagado con su papá que no sé qué el enro le dice no pues si yo tuviera la oportunidad de hablar con mi jefe otra vez quién sabe qué y le dice que bueno está bueno tiene razón y va y habla con su jefe y justamente va y habla con su papá y el papá le dice no no estoy cagado güey pero ponte pilas este se parte chido porque dice que o sea no es nada más de rey a príncipe o heredero ni que igual pues eres mi hijo aunque la cagues pues oye esto te va a apoyar como que eres mi hijo entonces ahí le dice sabes qué yo creo que los elfos están tramando algo dice vea no soy 100% honesto porque le dice que el Ron me invitó a Lindon de que pues de rol no sé pero no creo que los elfos sean 100% honestos conmigo creo que algo se ocultan el vato le dice que ve y que piensas tú pues yo creo que sí que pues sí ve ve y averiguar de cerca ves que pedo este y eso fue lo que pasó con con los enanitos este y después pues volvemos a a a Númenor Númenor que básicamente ya estamos ya está terminando ahí que que Galadriel se mete a la a la torre bueno primero va el güey este el que nos cae mal ¿cómo se llama? el farazón ese güey el sin corazón güey o como se llama hasta Darian se queda chingado ahí güey este va con unos guardias güey porque ahí es de que ya van a llevar a Galadriel a que tome su para mandarle la chingada de Númenor y se pasa de Galadriel saca sus dotes célpicos guerreros guionísticos y mete a cuatro güeyes a la celda con dos movimientos a lo mucho tres es neta es Galadriel y es el guión y todo lo puede y todo lo puede y es el guión no lo puedo defender mucho entonces este donde este güey el faratón farazón va a sacar sobre su espada y ese pedo ahí es donde vemos el Halbran que Halbran le dice ¿estás seguro güey? no le dice yo no lo haría güey si supieras a dónde va güey entonces entonces es como que lo hace pensar y es donde dices bueno es que este güey sí puede ser Sauron porque acuérdate que Sauron es el que empieza a meterle ruido en la cabeza a un güey y ese güey es ese güey farazón ajá este entonces como que él sabe que quiere ir con el rey sabes qué deja mejor la dejo que vaya a hacer su desmadre a ver qué pedo güey y por eso no interviene ya y se va esa es tu apuesta esa es tu quiniela que Halbran es Sauron sí güey sí sí yo todavía no sé este pero ahí está si alguien le quiere jugar la quiniela a Mike lo que pasa es que después quién más puede meterle cosas en la cabeza a un güey en Númenor güey acuérdate que una oveja güey en algún momento de Reddit que decían que una oveja podía ser no pero es que es que Sauron llega a Númenor güey quién más llega a Númenor de fuera güey y Sauron era carismático tal vez todavía no ha llegado Halbran no es carismático güey para la serie o sea para la gente sí güey o sea hablando de la serie no lo veo tan carismático no o sea para la gente de Númenor sí porque ya es que se les empieza a cotorrear pero se les empieza a cotorrear pero acuérdate que Sauron empieza encerrado después lo liberan porque el vato güey pues tiene su carisma y empieza a meterle cosas en la cabeza al güey este y la chingada hasta que lo liberan y todo el pedo pero acuérdate que cuando le revienta o sea cuando se pelea con los otros güeyes el vato no quería cotorrear güey hasta que ve que este güey trae el emblema y dice ah mejor si me pongo a cotorrear y cuando ya estemos pedos le quito el emblema pero no no cotorrea nada más por gusto o sea cotorrea para buscarlo por eso no lo veo que sea tan carismático ya veremos pero ya ya mostraste tu tu corcholata sí ya güey ya mira pero pero sí le dice que de que güey está seguro que le quieres atrapar el vato la deja ir sí entonces ya llega a la torre ya llega a la torre a ver al rey resulta que el rey está hecho mierda hecho mierda pero ya estaba la reina regente ahí también que pedo perra porque chico para empezar porque me rompes mi ventana y segundo ya te había dicho que no quería que vinieras aquí sobre todo porque no quería que lo hubiera que alguien más lo hubiera así empinado le dice es que quiero paro a ver ven todo lo que enseñarte y ya la lleva donde está la palantir la palantir le dice tócala chinga tócala tú güey no así le dice la galadril de que bueno deja ver qué pedo y le dice pero ten cuidado y dice güey ya he agarrado un chingo estas madres y dice que sí pero no has agarrado esta güey uff no se ha agarrado esto no así le dice que sí güey pero no has agarrado esta palantir en específico y sí pues toca la palantir y ve justamente la granola mandando la chinga la misma visión que vio la misma visión que vimos nosotros que ella vio la reina la que vimos nosotros porque luego dice la reina de que porque luego Galadril le dice ah la verdad se va va a mamar Númenor y dice por la granola dice no lo único que va a chingar a Númenor es Númenor y le dice y sí se va a cumplir ah porque le dice Galadril pero no todas las palantir son reales le dice pero esta sí güey o sea no todas las visiones son reales o sea las palantir sí son reales todas este y le dice que la reina de que es tan específico sí güey porque todo empezó con la llegada de un elfo y eres tú güey tú eres lo que triggeretea este pedo y Galadril se queda como que Galadril yo soy la portadora de de las penumbras de Númenor o qué pedo sí pero yo no entiendo güey por qué o sea eso güey y Galadril le dice bueno pero únete a mí güey vamos a pelear por este por este pedo y ella se queda así como que o sea si es lo que quiero evitar güey para o sea yo quiero que te vayas a chingar tu madre güey porque tú eres la que va a detonar todo este pedo de que para la chingada Númenor güey porque justo le dice eso del jefe güey de que güey pues es que si éramos compas de los elfos güey pero la gente ya no los quiso y entonces tuvimos que quitar a mi papá y yo me tuve que poner del lado de los humanos y por eso le dice que güey o sea si me caes bien güey si me caes bien los elfos pero pero tú no pero es democracia güey entonces es como que lo que dice el pueblo es Vox Populi y pues se chingó güey si dice que fuck the elf pues fuck the elves este y luego le dice que o sea el pueblo dijo que fuck the elves entonces pues te vas a chingar a tu madre y si le dice que ahorita mismo te vas en tu barquito y la ladril también ya resigné y dice bueno pues me voy a mi tierra y ya igual y junto algo y si sale el barquito pero justamente en eso empiezan a caer y empiezan a caer pétalos nuevamente de lo que decíamos del árbol del árbol blanco creo que si es nada más árbol blanco es White Tree y se queda nuevamente esta morra de que a la verga ya vale verga porque así empezó el episodio y así empezó la visión con los pétalos entonces de que la morra ve de que los pétalos y es como que sí como que siente que es un mensaje güey de los balas ponle atención a este pedo yo creo que primero se culió se abrió de que a la verga ya lleva la granola y luego de que no pasó nada y luego de que acuérdate que que el gran árbol son las lágrimas de los balas y fue como que entonces no les pareció que dejara ir a Galadriel y luego ya mágicamente aparece Galadriel en la sala de juntas pero estuvo chido porque ese es el final del episodio pero me gustó porque ya le habías visto ir y luego ves a la figura encapuchada que va por el pasillo y dices verga quién es güey Sauron oigan Adriel otra vez Sauron también vi un meme así es Sauron no es Sauron y todos son Sauron también el extraño de que Sauron y tú también de que Halbran de Sauron y no me acuerdo que otro de Sauron entonces nadie sabe quién sabe este pues sí ya luego la reina nuevamente dice que no es que los elfos sí eran compis güey y vamos a apoyar a Galadriel en su vamos a apoyar a los hombres del sur del Southlands y luego ya ponen a Elendil reclutando gente y están los que corrieron a los compis de Isildur de que no los había corrido güey sí porque dice que pues bueno quién va a tirar paro con los elfos después de que la reina dijo que sí la iba a apoyar quién va a cuidar la espalda de la reina entonces no fuck the elves pero pues estos bastos como ya no tienen jale fue como que pues vamos pues voy me ofrezco soy voluntario sí ya lo único este también es en la sala donde está el Palantir ahí hay algunas reliquias no las vi este pasan un chingo la estatua la maya pero pero ahí vemos la espada que al parecer es Narcil Narcil es la espada de Isildur que a lo mejor después vemos ahí cómo la obtiene o lo más probable es que es esa espada con la que mocha el dedo es sabro este pues sí acaba ahí nada más ahí acaba donde todos van a ir a la guerra donde Númenos se va a quedar sin gente para ir a Southlands no pero pues yo creo que va a aprovechar el faraón el farazón el farazón de empezar a meter a los que se queden ruido en el oído abandonó abandonó a Númenor los dejo aquí sí güey por los elfos y la chingada y para que cuando regresen o algo así pues valga madre o a lo mejor ya como el endil y su familia se van estos güey se quedan causan que el Númenor valga madre y es como estos güeyes quedaron ya en la tierra media por su cuenta puede que pero está Albrand ahí en Númenor porque no lo dejaron salir Sauron o sea ya es Sauron güey ya ya lo nombró Sauron Sauron Brand Sauron este en lugar entonces es un episodio flojo sí para mí sí me pareció flojo salvo los enanos salvo los enanos que fue lo más más chido y sí estuvo chido a mí me gustó sí 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 pero sí es un episodio flojo no hay mucha información de hecho no hay nada de información no no pasó nada Adar tampoco dio nada no a pesar de que tuvo un episodio con su título título de Adar ajá este o sea lo único es que ah mira es un elfo ajá todo madreado ajá pero sí realmente no no pasó nada en este episodio bueno lo del la espada ajá que vimos que el viejito también era era adicto drogadicto ajá pero sí es un episodio flojo la verdad no no te pierdes nada si no lo ves ya de hecho en cuanto a la trama no no te afecta te puedes saltar este episodio 4 te lo puedes saltar sin ningún problema y no pasa absolutamente nada no hay acción más que la del elfo que no tiene sentido entonces sí es un episodio que fácilmente te lo puedes brincar y no pasa absolutamente no hace ninguna diferencia en cuanto a producción lo decía pero estuvo bien y ya sí pero aquí es es plenamente bien porque tampoco hay algo deslumbrante ah no es que no minoría lo conocíamos ajá o sea y no hay nada más que tú digas de caso con madre o sea lo de los enanos que vimos muy poquito ya más como que dentro de la montaña entonces tampoco hay algo así que tú digas que ah no mames me corrí uff pues no 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 fue es un episodio que puede ser básicamente relleno sí para una serie de ocho capítulos que no aprendieron nada de Obi-Wan o qué chingados ay bueno este qué qué calificación le pones Mike yo a este episodio le pongo un seis sí nada más porque los vestuarios están bonitos los pocos que salen lo de los enanos que sí tiene cambio que vemos a la esposa sin sus pinches cuernos ahí enreda las conchas que traen en la cabeza no sé cómo se llama la vemos con el cabello suelto entonces tiene otra impresión se marca ahí la barbita bien poquillo eso es un poco diferente pero cambian de vestuarios entonces está chido muy poco sí o sea nada más no pasa nada es un episodio que sí no tiene es un episodio que te puede saltar pero vamos a decir que está chido para que el pinche pelón nos pague porque acuérdate que es el hay que decir que está chido está con madre estoy en verga vean repito pues yo creo que ya no sí no hay nada no hay nada es un episodio muy irrelevante que no vale la pena la neta si no han visto la serie usan el episodio y lo están viendo nosotros por curiosidad para ver si vale la pena o algo no gasten su tiempo en este episodio véntense la otra semana y mejor vayanse al cine a ver cualquier cosa o directamente en HBO está la versión extendida de la trilogía mejor ahí explican más cosas ahí esa está más chingón sí muy verga sí si se quedaron con el Señor de los Anillos si les quedaron o quieren saber más cosas explican muchas más cosas pues nada recordar que Comic Grand tiene malteadas de hecho hoy hoy me eché yo una malteada de vainilla vainilla sí no sabíamos que tenía malteadas después salud esto es en cabrón no producción este pero sí tiene malteadas y acuérdense que también todos los días tienen una bebida diferente al 2x1 los lunes hoy hoy salió los nuevos de Outlets hoy subieron nuevo material al Outlet y creo que ya ¿verdad? ¿no te ves ningún póster? no ¿algún cómic nuevo? no ¿verdad? no ha caído nada nuevo nada más los malteadas los malteadas son nuevos para para ustedes también este pues nada banda este acuérdense que hacemos producciones audio y visuales comerciales reels redes sociales lo que gusten y yo decía y manden pero no a mí nadie me manda lo que gusten con todo gusto nos intentamos a cotorrear para cualquier proyecto que tengan ahí ya conocieron la etapa de mi voz ronca que es una voz que sí puedo hacer normal pero hoy se quedó así porque porque se me corrió echarme un cigarro anoche y valió madre así es si por si soy ronco si por si tengo la voz grave así me pasa cuando fumo pero bueno banda ya saben que estamos a la orden para el desorden yep y pues sin más dilación sin más preámbulos nuestro podcast ha terminado podemos ir a pister en paz bye bye